Estamos aquí con un nuevo video por el canal, esta vez me pusieron un reto de gritar soy puta por la calle Pero no me voy a gritar muy recio De aquí a esa camioneta Si no lo cumplo, si lo cumplo le voy a meter un putazo a Brian y al príncipe Y a mi también Pero si no lo hago, ellos me van a meter un putazo Y me lo amo Vas a gritar recio No, no. Quedamos que no tan reto Prince y Príncipe no gritó recio Ya mueve I nos quedan llhor porque el reto no era del príncipe Vamos, pues que tiene Ya, pues ya, 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 ahí va Como cuando corrió el príncipe Soy puta, soy puta Corran, corran, corran Reggasate Soy puta, soy puta Ya, no te he cumplido Por el pentejo No te esfuereles tuve Espérate Pues, reto cumplido Ya, pasamos al pendejo Bueno, gente de YouTube, esto fue todo Esto tiene y adiós